¡Adiós! 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 ¡Vivemos cuatro veces! ¡Ni oblidem, ni perdonem! ni olvidemos ni perdonemos que aun de nosotros un maulet van intentar silenciar tan tan sols ni olvidar tan sols tan sols tan sols tan sols ni olvidemos ni perdonemos la memoria de Quiquén estará y un dam no saldré en la lluita antifeisista siempre te recordaré y un dam no saldré 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 y un dam no saldré